Bueno, miércoles tenemos ronda, nos acompañan Elisa Lieber, jefa de contenido para el Fax Story del Grupo AFP. ¿Cómo estás, Eli? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro, bienvenida. Y también Daniel Turco Márquez, médico y actor, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Bueno, me alegro. Hoy vamos a tocar, ya me había adelantado Alejandro, porque en algún momento casi tocamos el tema hoy temprano, del último escándalo político, mediático, internacional, podríamos decir, por lo menos de lo soft, de alguna manera, que es lo que está viviendo España y Argentina, Milley y Sánchez, porque esto se ha personalizado bastante, digamos. Bueno, eso es lo que dice la canciller, dice, es un tema, es una anécdota, es personal. Bueno, digamos que son dos mandatarios, ¿no? No vendría a ser personal cuando sos una figura pública de esa relevancia, ¿no? Sí. No, a lo que digo que es con personal, no, obviamente no es personal porque está en la investidura. Que no es que Milley dijo algo sobre España, o España dijo algo sobre, o Sánchez dijo algo sobre Argentina, digamos. Son ataques bastante personalizados y dirigidos... Recordemos que es personal y familiar también, ¿no? En el caso de Milley fue familiar también. Y no sé si Sánchez en algún momento o alguien del entorno Sánchez dijo algo de los perros de Milley. Con lo cual... Fue el año pasado, lo de los perros, me parece. ¿Dijeron algo de los perros? Sí, 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 igual. ¿Qué querés? ¿Cómo no decirlo? ¿Clonás perros? ¿Qué querés? Es bravo, difícil. Bueno, ¿cómo arrancamos con esto? Y hago una intro para quienes no están muy al tanto. Familiarizados. El fin de semana pasado Milley, que estaba en España, en un acto del Vox, del partido de ultraderecha español, que se estaba candidateando, era el acto lanzamiento para las elecciones europeas. Ahí fue invitado Milley y aludió, sin nombrarla, a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y la tildó de corrupta. Digo, no la nombró explícitamente, no dijo el nombre, pero todos entendieron, porque fue una cuestión que pasó en los últimos tiempos. El gobierno español llamó a consultas primero a su embajadora, y ahora, porque Milley retrucó, dijo que la iba a retirar definitivamente. De hecho, la retiró. Antes habían pedido que Milley se disculpe, Milley salió el lunes de noche en TN, y dijo que Sánchez se metió debajo de las polleras de las mujeres y mandó a agredirlo por parte de varias mujeres de su espacio, eso en referencia a varias ministras que salieron a hablar del tema, y después dijo que es bien de totalitario, que es bien de socialista lo que hizo Sánchez. No paró de tuitear Milley. Yo, la verdad, que lo que más admiro es la capacidad de Milley, no sé dónde saca tiempo para estar todo el día tuiteando. Y bueno, de tiempo de no gobernar, digamos, claramente los que toman decisiones son otros. Y después dijo, no le voy a pedir disculpas bajo ningún punto de vista, si yo fui el agredido. Hoy en todo el mundo se habla de los casos de corrupción de la mujer por tráfico de influencia, y hasta apretaron a un juez y él está involucrado. Y nosotros, con el turco, titulamos esta columna, la era de la diplomacia llegó a su fin. La era de la diplomacia de Milley, y Milley como un representante de la derecha populista, que ahora es uno de los personajes más controvertidos, pero tenemos varios de ese estilo a nivel mundial. Bueno, empezando, el que puso de moda esto, Trump, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que pasa con estas declaraciones, que es lo que decías vos a título personal de alguna forma, bueno, porque son insultos hacia la persona y no hacia el país. ¿Qué pasa con esto de retirar a la embajadora? Todo el mundo sale a aclarar, decir esto, ojo, que no quiere decir el quiebre de las relaciones, el fin de las relaciones entre los dos países, pero hay que tener en cuenta que España es el segundo socio inversor de Argentina, en Argentina, después de Estados Unidos, o sea que, ojo, hay que tenerlo en cuenta. Cuando Milley hizo estas declaraciones, también se había reunido con varios empresarios, entonces también ahí hay una cuestión, vos como empresario vas a invertir en un país donde ya sabemos que hay una inestabilidad grande económica, política y social, pero donde el presidente es como un mono con escopeta, también refuerza esa imagen que tenemos, el imaginario público que muchas veces nos pasa a los uruguayos cuando viajamos por el exterior, que nos dicen, ay, sos uruguayo, qué bueno que no sos argentino, ¿no? Esta cuestión del argentino desbocado, maleducado, bueno, el primer mandatario es la clara esencia, el claro ejemplo de lo que es desbocarse y decir cualquier cosa, y claro, y acá vuelve a surgir esta cuestión de que mucha gente lo aplaude a Milley, ¿no? Que siga habiendo mucha gente que lo aplaude a Milley como, bueno, necesitamos un presidente sensato, que diga lo que, sensato, la palabra sensato no vendría a ser la adecuada, pero un presidente que diga lo que piensa, que no tenga pelos en la lengua, que no se ande cuidando, es como el fin de la era de la diplomacia, que muchas veces nosotros nos reímos de la diplomacia, de permiso, perdona, pero que había determinados consensos hasta ahora que parecerían, mucho más allá de Milley, estarse perdiendo, en el que cada uno dice lo que se le pasa por la cabeza sin importar las relaciones, los vínculos, yo creo que algo en este episodio que seguro pasa también, que poca marcha atrás, viste que en general los políticos es algo que tienen que acostumbrar a hacer, viste, lo que decía Eli en un momento, no solo que no retrucó, sino que redobló la apuesta, y después siguió redoblando la apuesta diciendo que ese episodio, no lo mencionaste, pero de que va a ser el asma de reír del mundo por este episodio, o sea, siguió agrediendo, no tiene como esa sensibilidad de, bueno, esto puede traer consecuencias económicas graves para mi país. Consecuencias económicas, y también una cuestión de, si el presidente dice esas cosas de otras personas, con una total libertad, la libertad carajo, ¿cómo le podemos pedir, cómo le puedo pedir yo a un gurí, a la escuela que trate bien al otro, ¿no? que al otro que piensa diferente, o que es diferente, o que se puede haber equivocado, pero por lo menos partiendo desde un lugar de respeto. Y los discursos de odio que siempre comentamos, que esto genera acciones de violencia en la población, claramente, él tiene discursos de odio, y muy focalizados a muchas poblaciones, ¿no? Bueno, la población LGTB ni que hablar, pero en general, él viene desde siempre, no es algo nuevo, digamos, ¿no? Y a la izquierda, sobre todo a la izquierda. Y a la izquierda, seguro, ¿no? A Petro le dijo asesino terrorista, a Petro el presidente de Colombia, a Lula comunista y corrupto, a López Obrador de México, él lo tildó ignorante, o sea que tampoco es nada nuevo, ¿no? Esto. No, no, para nada. Y un poco lo que, estudiando el tema ayer, veíamos y intercambiábamos, que hay algo como interesante a la hora del análisis, que pese a los recortes, pese a este discurso de odio, etcétera, él todavía mantiene una imagen positiva, bien fragmentada, ¿no? O es negativa, o es positiva. Y ahora salió una noticia, sobre los líderes de América Latina, un relevamiento en todos los países de América Latina, entre el 12 y 17 de abril, con un total de 12.384 encuestados, donde en el ranking está, primero, Daniel Novoa, de Ecuador, que sí, que es medio nuevito. Que es medio nuevo, y bueno, 58,1%. Pero que es una, a toda Latinoamérica le preguntan, sí, por todos los presidentes, por todos los presidentes, exacto. O a los ecuatorianos le preguntaron por el de Ecuador. Coincide, en realidad, un poco antes de venir, sabíamos que podía estar esa pregunta, y no lo teníamos tan claro, lo que hicimos era ver si... No me pongas a mí en la olla. Mira, hablame bien. Coincide bastante con las aprobaciones de cada país, en más, menos porcentaje, la de Latinoamérica con cada país, porque lo contrastamos con Milley en Argentina, y la calle Pou en Uruguay. Daniel Novoa, con 58,1%, Javier Milei con 54,8%, Luis la calle Pou con 54,7%. Está un poquito por arriba de la aprobación nacional. Y después Santiago Peña, Luis Ignacio Lula da Silva, etcétera. Pero un poco el análisis de ahí es que en el caso de Argentina está bien fragmentado, es la desaprobación total o la buena imagen. No está ese rango de no sabe, no contesta, no opina, porque genera justamente esto, la polarización de esto, la honestidad, los conceptos que emergen de las encuestas es sinceramiento, sinceramiento económico, honestidad, en esto que muchos argentinos dicen, bien, yo prefiero pagar más el boleto, pero entiendo que esto es un sinceramiento con la economía, entonces todas esas frases como muy... Sí, yo creo que también ahí lo que pasa es que es como el voto castigo o una condena al kirchnerismo, que enseguida te dicen, ¿qué preferías? ¿el kirchnerismo? ¿no? es como preferías el kirchnerismo ante mi ley y bueno, y de repente, a ver, no prefiero a ninguno de los dos, yo entiendo que lo que pasó con el kirchnerismo en Argentina en los últimos años y también una serie de denuncias de corrupción y lo que sea, fueron muy graves y la situación de pobreza, etcétera, pero no puede ser que la alternativa sea mi ley, de ninguna manera puede ser mi ley y estamos viendo en varios conflictos a nivel mundial esta misma cuestión que por castigar de alguna forma a una parte de la población o del liderazgo, estamos abrazándonos a otro que tenemos una crisis de liderazgos tremenda a nivel mundial. Yo hoy pensaba ¿qué líder a nivel mundial me despierta? Es bastante ingenuo hoy en día, ¿no? Pero me despierta cierta admiración como en algún momento Obama generó Obama como generó Obama o generó Angela Merkel en mi caso, ¿no? Que es como una que son como personas como bien sensatas que Yo creo de lo que de lo mejor a esta altura que parece ser de lo que vos decís bueno, parece ser un tipo sensato hoy garpa, digamos, como decías medianamente sensato ya garpa porque después lo que tenés un número altísimo de extremistas digamos, pensando a nivel mundial digamos, a nivel regional tenés gente muy este Sí, por lo pronto nos guste o no nos guste o tengamos discrepancias o lo que sea la calle Pou es una persona que por lo menos es una persona con la que se puede dialogar Lula, digamos Lula que es respetuosa pensando en esto de que en Brasil Lula también por su imagen por haber sido presidente etcétera y porque viene de tomar un gobierno con cero sensibilidad social o sea y tiene una impronta social ni que hablar pero con un tipo que vos creo yo que aunque seas como propio o ajeno digamos sabes que te podés sentar a hablar y que se está buscando acuerdos no estas personas que son muy difíciles digamos lo peligroso es cuando del otro lado se empieza a visualizar que esta forma garpa que yo creo que es un poco el temor que tenemos todos es bueno garpa la ofensa garpa ser ser extremo ser extremo bueno pero Argentina yo creo que el mundo pero Argentina es un país que desde hace muchos tiempos es extremadamente violento la sociedad está muy violenta yo me acuerdo de la época del stand up digamos cuando yo supe estar muy metido en eso en un momento nos llevaron el movie que era donde nosotros hacíamos nos llevaron a Argentina a ver algún espectáculo en fin para ver que se estaba haciendo allá yo que sé y me acuerdo hablar con un una persona stand upero allá que hablaba sobre las malas palabras que la fuerza de la mala palabra también es violencia la mala palabra agarrar tiene una cosa del insulto como tal y claro y decía la gente en la tarde escucha cualquier cosa entonces el nivel de violencia verbal para que el impacto del chiste el remate violento funcione es muchísimo más alto lo veías en la calle en cómo manejan en un montón de cosas en el fútbol una sociedad que estaba como muy y bueno y este hombre es el reflejo de eso también a mí no me extraña que hay un montón de gente que le aplauda que se comporte de manera violenta y extrema con otros porque es lo que es como yo es lo mismo que yo hago lo que me gustaría hacer a mí mandarlos a cagar a todo no tener protocolo de nada lo que pasa que gobernar es buscar consenso también y además mi ley entre otras cosas quiere sacar esta famosa ley de desguace del estado ¿no? que no lo está logrando porque no logra consenso porque está todo el día vilipendeando puteando a los legisladores a los gobernadores está rompiendo con todo entonces vos decís es imposible gobernar así es imposible convivir así porque estamos hablando mucho más allá del gobierno es como va como todo esto se cuela en la sociedad que no hay que no hay términos medios que eso no quiere decir ser ser tibio o sea es poder dialogar con el otro y encontrar puntos en común para construir desde ahí porque si no es pero si no es o vos o yo que vamos a salir en Argentina la próxima es salir a reventar a todos perdón quería leer una frase de un escritor argentino que me gusta mucho que se llama Martín Cojan que no sé si lo conocen bueno que realmente vale la pena escucharlo que decía ser cruel está de moda es el regodeo con el padecimiento ajeno con el daño que está haciendo o sea eso es un poco lo que vivimos porque el tipo no es que te dice yo la verdad que no me parece determinados accionales estoy en contra de la corrupción hablemos acerca de esto o es quemar con todo y vangloriarse de de tus dichos poniendo todo en juego hoy de mañana este hoy de mañana de mañana con pata González justamente hablamos de esto de la crueldad del placer en la crueldad en decir ah se quedaron todos sin trabajo no no a ver que no van a morfar el placer porque hay una parte ahí que este bueno pero que es durísimo que pase eso en la política porque creo que son de los ejercicios la política debería tener debería tener en muchos casos no lo tiene esto de buscar debería ser humana y muchas veces no es humana es despiadada es el el buscar la revancha en el otro y todo el tiempo esto ellos y nosotros hoy veníamos hablando con Eli también esto de ellos o nosotros ellos o nosotros entonces claro entonces en esto de pensarnos en dos bandos digamos yo pensaba en este tema en Uruguay estamos muy lejos de esto nosotros tenemos bastantes exponentes políticos muy pocos pocos pero con poder o sea o por lo menos dentro de los poderes del estado en el ejecutivo hay alguno en el legislativo hay alguno también pero a mi me da temor estas formas de porque empezas a ver que garpa y decís bueno uno se corta lo que pasa que te van arrastrando es muy difícil es como el violento el violento te lleva muchas veces a jugar en su terreno porque vos llega un momento que si yo te entro te entro me podés clavar una denuncia está bien pero en una situación extrema al final la manera que tenés para dialogar es esa dialogar entre comillas tenés que ir a ese terreno porque si la persona lo único que quiere hacer es manejarse en un código de violencia hay un momento que te puede terminar arrastrando yo siento que estamos bastante lejos de eso y por momentos hay un interés creo quiero pensar yo que estamos bastante lejos hay un interés de parte de las figuras políticas de nuestro país de bajar los decibeles bajar y no entrar en ese en ese juego que es bastante nocivo tóxico a mi a veces me llama la atención viendo algunas cosas del parlamento la violencia del trato entre parlamentarios eso sí no llega a estos puntos y después bueno en redes sociales yo creo que en esto de cómo se expresan algunas personas que son referentes en redes sociales y que termina siendo un poco conventillo no hay de fondo la discusión de una propuesta entonces me parece que eso termina bastardeando a la política en un lugar en el que seguramente tenga algún caudal de notoriedad o votos pero sí tengo ese temor como latente porque en los discursos de odio en el en el putear abiertamente al otro etcétera sos referente y eso después baja a la población el de a cuál sos referente en esto que decíamos de 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 con poblaciones vulneradas puntualmente lo veníamos hablando en argentina tuvo un recorte muy grande a poblaciones vulneradas en sí y la gente ahora ya está como tomando esto con lo que decimos siempre con la plata de mis impuestos vas a hacer papapá y este discurso de odio después repercute en la consulta ni que hablar médica pero después en las cotidianidades de la vida de las personas o sea andar por la vida siendo odiado o sea no sólo con lo que te toca de ser vulnerado por poco acceso a la salud o al estado a lo que fuera sino porque tu líder o varios líderes te odian digamos y eso genera genera masa no crítica ¿no? Sí, yo creo que que en este panorama que estamos lo que necesitamos es líderes sensatos con propuestas hoy escuchaba de mañana en esto que veníamos hablando también que el ministro de culto secretario de culto de argentina no solamente en una radio no solamente cuestionaba la ley de aborto del derecho a aborto sino la del divorcio entonces es como de vuelta y se puede transpolar a muchas cosas no nos comamos la pastilla por aplaudir a mi ley porque estamos en contra del kirchnerismo cuidado con lo que estás a favor claro cuidado con lo que estás a favor o sea podemos estar ante dos cuestiones o ante dos liderazgos o entre dos formas propuestas que no nos gusten y no pasa nada el tema es como volvemos el sábado tuvimos una charla con Gonza es como Inde Pomeranek que hablaba decía yo soy de Corea del centro tenemos que volver un poco a la socialdemocracia a poder poder conversar poder construir poder construir consensos poder poner los derechos humanos en la bolsa que son prioritarios pero es como que estamos como tenés que elegir entre esto y lo otro yo no quiero nada de esto y el temor porque quedas solo el miedo a la tibieza que se confunda con tibieza creo que ahí hay un temor pero si pensamos en los políticos recordados como grandes políticos justamente su característica era buscar consensos no sé era en la mente Astori Achubarri personas que podían dialogar con el otro y generaban puentes me parece que ahí hay algo que nada presidentes del senado pero yo creo que en Uruguay estamos bien digo para no ser incendiarios tampoco no podemos compararnos con Argentina por una forma de idiosincrasia hay algunos personajes Martín Caparrós el escritor argentino también muy conocido sacó una columna en el país de Madrid sobre lo de mi ley y decía yo espero que esto sea una estrategia de mi ley para para que la gente no mire lo que está pasando de verdad en Argentina que es una recesión terrible desempleo que 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 explota y que la gente la está pasando muy mal espero que sea una táctica de mi ley yo dudo que sea una táctica de mi ley o sea es una persona que bueno se viene que hablaba con perro sí y hoy tampoco sorpresa o sea no es sorpresa para nadie tampoco o sea hoy de noche tenemos en el Luna Park cinco mil personas presentación del libro y número musical de vuelta si tenés tiempo para tuitear tanto como tenés tiempo para preparar un show musical bueno quien lo ha visto cantar no los prepara demasiado no le preocupa bueno turco muchísimas gracias justicia infinita duemilaventicuatro la justicia italiana